Más de 1.985% de rentabilidad es lo que lleva generando este sistema de trading totalmente en automático desde el año 2023. Literalmente en esta cuenta se depositó la cantidad de 393 dólares, los cuales obtuvieron un beneficio de más de 5.843 dólares. Si te gustaría conocer este sistema de trading te invito a quedarte hasta el final de este corto video. Bien amigos, el día de hoy vamos a analizar este sistema de trading que lleva el nombre de CPT. Este sistema de trading lleva trabajando desde el año 2023 generando más de 1.985% de rentabilidad. Vamos a ver cuánto ha depositado el dueño de esta cuenta. Al inicio se realizó un depósito inicial de tan solo 393 euros, de los cuales se obtuvo un beneficio de más de 5.843 euros y actualmente tiene un balance de 3.325 euros. El riesgo máximo de esta cuenta o la reducción máxima ha sido de 33.9%. Esta cuenta tiene mayor porcentaje de trading algorítmico, quiere decir que es una cuenta que está gestionada por un robot de trading. El 82% de las transacciones son rentables, quiere decir que tiene un 82% de asertividad. Y solamente un 17.7% de transacciones y rentables o operaciones que terminaron en pérdida. En la parte inferior vamos a poder conocer la cuenta y el crecimiento que ha tenido a lo largo de todo el tiempo. Como pueden ver, el gráfico es completamente alcista. Esta cuenta inició el mes de febrero del 2023 generando un 58.26% de rentabilidad, en marzo generó un 70.95%, en abril generó un 17.33%, en mayo un 18.62% y así sucesivamente terminando el año con más de un 800% de rentabilidad. En 2024, en enero generó un 20%, en febrero generó un 7%, en marzo generó un 10.57%, en abril generó un 10.53%, en mayo generó un 8%, en junio generó un 5.87%, en julio un 1%, en agosto un 4.76%, En septiembre fue el más bajo generó un 0.9% y en octubre generó un 12.35% de rentabilidad, una rentabilidad bastante interesante. Vamos a conocer el historial de transacciones de esta cuenta. Si nosotros ingresamos aquí, vamos a poder ver todas las operaciones que ha realizado esta cuenta desde el momento que inició. Para lo cual vamos a la primera hoja del historial de transacciones, que actualmente son más de 35 páginas, en la cual podemos ver el depósito de 393 euros que se realizaron en esta cuenta de trading. Actualmente hay operaciones archivadas, ya que este broker archiva las operaciones que ya ha realizado con mucha anterioridad, las cuales resultan en compras que ascienden a más de 1.54 lotes, 1.74 lotes y 0.57 lotes, los cuales generaron un beneficio de 86 dólares, 106 dólares y 37 dólares sucesivamente. Aquí podemos ver más operaciones archivadas, compras que ascienden a más de 2.74 lotes, 3.08 lotes y 1.55 lotes, los cuales ascienden a toda esta rentabilidad, 100 dólares, 173 y 166 dólares. Aquí se realizó un retiro de 600 dólares y podemos seguir visualizando más operaciones archivadas que la gran mayoría de esas operaciones terminó en positivo, como pueden ver. Aquí en la parte inferior tenemos ya las operaciones que se han realizado en esta cuenta, como pueden visualizar, en esta cuenta de trading se opera con el activo euro dólar, aquí realizó una compra generando una pérdida de 0.09 céntimos, aquí podemos ver otra operación de compra generando 90 céntimos de dólar, bueno, esta cuenta sí que está gestionada por un robot de trading y aparentemente funciona con el euro dólar, libra dólar y también con el dólar versus dólar australiano. Aquí ustedes en la parte inferior les dejaré el link de este sistema de trading para que lo puedan visualizar y ver a detalle y ver sobre todo cómo ha ido creciendo a lo largo de todo el tiempo. Aquí podemos ver todas las operaciones de trading que se han realizado a lo largo de todo el tiempo en esta cuenta de trading, realmente son muchas operaciones y la gran mayoría de operaciones toca stop loss o tiene una mínima pérdida. Y de esta manera esta cuenta de trading sigue trabajando hasta el día de hoy generando ganancias, los últimos días generó una ganancia de 2.43 dólares, 2.79 dólares, 4.15 dólares, se realizó también un retiro hace una semana aproximadamente de más de 800 dólares y estas son todas las estadísticas que podemos ver en esta cuenta de trading. Si nos vamos aquí a la sección de estadísticas vamos a poder visualizar cuál es la rentabilidad promedio que podemos obtener con este sistema de trading. En promedio al mes podríamos obtener un 12.42% de rentabilidad y un pronóstico anual de más de un 150% de rentabilidad utilizando este sistema de trading. Y si a ti te gustaría copiar este o otro sistema de trading y no solamente copiar sino analizar cualquier sistema de trading con los cuales tú puedas generar ganancias totalmente en automático, en la descripción del video te dejo el enlace para que puedas unirte a nuestro grupo en Telegram y también en WhatsApp y de esta manera puedas tener más información. Y si a ti te gustaría aprender a operar de manera automática y de manera manual te invito a unirte a nuestro grupo privado, los links están en la descripción de este video. Si a ti te gustaría copiar esta cuenta de trading y replicar todas las operaciones totalmente en vivo que realiza esta cuenta de trading, puedes pedir más información uniéndote a los grupos privados y podrás aprender a copiar cualquier sistema de trading con muy buenas estadísticas. Realmente este sistema de trading me parece bastante estable, por lo tanto lo recomendaría si tú quieres comenzar a utilizarlo con un capital desde 100 dólares en adelante. Les dejo un fuerte abrazo, la mejor energía y feliz trading.